A ver si el tiempo que ya viste que subimos se dejó de llover, ahora a ver si nos cambia. A ver si el tiempo que ya viste que subimos se dejó de llover, ahora a ver si el tiempo que ya viste que subimos, que tú eras ofensivo, hasta que en él es el mismo, ya no es igual, parece el destino, de buscar lo más rato que hago. No, no, que el tiempo no te cambie, no, no, que el tiempo no te cambie, no, no, que el tiempo no te cambie, no. Ahora estás pensando todo el tiempo en la cadera Un caje, un cigarrillo y un ademán De un presillo y en su lugar Y también estás cambiando tu modo de pensar Dices lo que está bien y lo que más hay contra seguridad Y el niño aquel que tú eras antes Y te gustar que tú eres el mismo, ya tú eres igual Para ser distinto, debes buscarlo, lo vas a encontrar ¡Vamos! No, no, del tiempo no te cante No, no, del tiempo no te cante No, no, del tiempo no te cante ¡No! Los años van a ser igual para ti En cualquier pareja no tener fin Antes quería ser Andy crucero Y ahora pequeño te gustaría ser Y el niño aquel que tú eras antes Y te gustar que eres el mismo, ya tú eres igual Parece distinto, debes buscarlo, lo vas a encontrar ¡Vamos! No, no, del tiempo no te cante No, no, del tiempo no te cante No, no, del tiempo no te cante ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos! ¡Vamos! Y el niño aquel que tú eras antes Y el niño aquel que tú eras antes Y el señor no está Y que eres el mismo, ya no eres igual Parece distinto, debes buscarlo, lo vas a encontrar No, no, que el tiempo no te cambia No, no, que el tiempo no te cambia No, no, que el tiempo no te cambia ¡No! ¡Vamos! No, no, que el tiempo no te cambia No, no, que el tiempo no te cambia No, no, que el tiempo no te cambia ¡No! ¡Gracias!